Fue hace ya muchos años cuando Leticia Ortiz empezó su relación con el entonces príncipe Felipe. Una relación que no ha hecho otra cosa que convertir a la entonces periodista en hoy reina de España y en una de las mujeres más buscadas por los medios. Como no podía ser de otra forma, y Leticia lo sabe muy bien, su imagen se ha convertido en uno de los mejores valores de la casa real, y más tras los muchos escándalos que han protagonizado algunos de los miembros de la familia de su marido, el rey Felipe, en los últimos años. No es casualidad entonces que Leticia, que siempre se ha caracterizado por ser una mujer presumida, haya decidido apostar por muchos cambios a nivel estético en los últimos tiempos, cambios que han llegado de la mano de muchas y variadas visitas a los mejores especialistas y a los mejores cirujanos para ir poco a poco retocando su imagen. Tan solo hace falta ver algunas imágenes de Leticia cuando era mucho más joven e incluso cuando empezaba su relación con el entonces príncipe Felipe y compararlas con las actuales para darse cuenta del enorme cambio a nivel estético de la hoy reina. Eso sí, cabe tener en cuenta que, más allá de los cambios evidentes en su cara, hay algunos aspectos de la reina Leticia a nivel estético que seguramente muy pocos conocen. Y uno de ellos es que, tal y como han apuntado en algunas ocasiones periodistas especializados en la Casa Real como es el caso de Pilar Eire, la mujer de Felipe VI suele optar en muchos casos por usar ya sea extensiones o ya sea pelo postizo. Sé que la mayoría de las portadas llevarán una foto de Leticia enseñando sus hombros bronceados, su larga coleta postiza, su espectacular traje azul, pero a mí la que me gusta es la otra Leticia, apuntó hace unos meses e iré en lecturas. No se sabe hasta qué punto la reina opta por utilizar este truco a nivel estético tan solo por imagen o porque realmente está teniendo problemas en cuanto a la caída del cabello, pero lo que es evidente es que lo tiene todo más que estudiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!